Música Escoffi, escoffi Masha'Allah, Masha'Allah, yes, no Música Música Escoffi, escoffi Muka口, muka jururur Nama, iscoffi Escoffi, escoffi ¡Gracias! 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 Y la lluvia que no se pueda Pero yo creo que es muy bueno Que tengo la razón Que la lluvia ¡Yomás! ¡Nurul, jalap! ¡Suey! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video